Por la reparación de un caño troncal de agua en Avenida Santa Ana, barrios como Uritorco, San Salvador y Alto Alberdi están sin agua o con baja presión. Desde Agua Cordobesa afirman que recién en diciembre estarán terminadas las obras. Bueno, en realidad nosotros lo que estamos realizando es una obra de tendido de un caño troncal a lo largo de la Avenida Santa Ana. Este caño va a reemplazar el actual caño de 1500 milímetros que va tendido en paralelo por toda la Avenida Santa Ana cruzando el canal hasta este punto. Mientras dure la obra, esta estación de bombeo que funciona acá está bombeando a una consigna menor. Por ese motivo tenemos manzanas en barrio Uritorco, San Salvador, Alto Alberdi y Trambiarios que están teniendo bajas presiones o falta de agua en algunos momentos del día. En lo que se trabaja en paralelo de la obra es buscar el manejo de presiones y el manejo de válvulas para que les permita sí restablecer una presión normalizada durante una cierta cantidad de horas en el día para que puedan volver a recuperar sus tanques de reserva. Y desde Agua Cordobesa, ¿cuándo van a terminar esta obra para que los vecinos no tengan problemas con el suministro de agua? La obra ya está iniciada, ya tenemos el tendido del caño que está aproximadamente a esta altura y la fecha de finalización, que esto es con los empalmes de este nuevo conducto, los que ya existen, en las primeras semanas de diciembre. Gracias.